La liturgia de las horas es propia de todo el pueblo y precisamente por ser oración de todos los bautizados expresa la voz de la amada esposa de cristo y los deseos y votos de todo el pueblo cristiano en hora con el corazón radio en comunión con cristo los invitamos a participar de la liturgia de las horas 13 de diciembre del 2020 domingo de la tercera semana de adviento oficio de lectura señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza Gloria al padre y al hijo y al espíritu santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aleluya El señor está cerca venid adorémosle antífona del salmo 99 Aclama al señor tierra entera servida al señor con alegría entrad en su presencia con aclamaciones El señor está cerca venid adorémosle Sabed que el señor es Dios que él nos hizo y somos suyos su pueblo y ovejas de su rebaño el señor está cerca venid adorémosle Entrad por sus puertas con acción de gracias por sus atrios con himnos dándole gracias y bendiciendo su nombre El señor está cerca venid adorémosle El señor es bueno su misericordia es eterna su fidelidad por todas las edades El señor está cerca venid adorémosle Gloria al padre y al hijo y al espíritu santo Como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén El señor está cerca venid adorémosle Himno Mirad las estrellas fulgentes brillar Sus luces anuncian que Dios ahí está La noche en silencio La noche en su paz Murmura esperanzas cumpliéndose ya Los ángeles santos que vienen y van Preparan caminos por donde vendrá El hijo del padre El verbo eternal Al mundo del hombre En carne mortal Abrid puertas Ciudades de paz Que el rey de la gloria Ya pronto vendrá Abrid corazones Hermanos Cantad que vuestra esperanza cumplida será Los justos sabían que el hambre de Dios vendría a colmarla el Dios del amor Su vida es su vida Su amor es su amor Serían un día su gracia y su don Ven pronto Mesías Ven pronto Señor Los hombres hermanos esperan tu voz Tu luz Tu mirada Tu vida Tu amor Ven pronto Mesías Sé Dios salvador Amén Mirad que viene ya El rey excelso Con gran poder Para salvar a todos los pueblos Aleluya Antífona del salmo 144 Justo eres tú Señor El que es y el que era Te ensalzaré Dios mío Mi rey Bendeciré tu nombre Por siempre jamás Día tras día Te bendeciré Y alabaré tu nombre Por siempre jamás Grande sea el Señor Merece toda alabanza Es incalculable su grandeza Una generación Pondera tus obras A la otra Y le cuenta tus hazañas Alaban ellos La gloria de tu majestad Y yo repito Tus maravillas Encarecen ellos Tus temibles proezas Y yo narro Tus grandes acciones Difunden la memoria De tu inmensa bondad Aclaman tus victorias El Señor es clemente Y misericordioso Lento a la cólera Y rico en piedad El Señor es bueno Con todos Es cariñoso Con todas sus criaturas Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Mirad Mirad Viene ya El Rey Excelso Con gran poder Para salvar A todos los pueblos Aleluya Alégrate y goza Hija de Jerusalén Mira a tu Rey Que viene No temas Sion Tu salvación Está cerca Antífona del Salmo 144 Segunda estrofa Que todas tus criaturas Te den gracias Señor Que te bendigan Tus fieles Que proclamen La gloria De tu reinado Que hablen De tus hazañas Explicando tus hazañas A los hombres La gloria Y majestad De tu reinado Tu reinado Es un reinado Perpetuo Tu gobierno Va de edad En edad Gloria al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Alégrate Y goza Hija De Jerusalén Mira A tu Rey Que viene No temas Sion Tu salvación Está cerca Salgamos Con corazón Limpio A recibir Al Rey Supremo Porque está Para venir Y no tardará Antífona Del Salmo 144 Tercera estrofa El Señor El Señor es fiel A sus palabras Bondadoso En todas Sus acciones El Señor Sostiene A los que van A caer Endereza A los que ya Se doblan Los ojos De todos Te están Aguardando Tú les Tú les das La comida A su tiempo Abres Tú la mano Y sacias De favores A todo Viviente El Señor Es justo En todos Sus caminos Es bondadoso En todas Sus acciones Cerca Está el Señor De los que lo invocan De los que lo invocan Sinceramente Satisface Los deseos De sus fieles Escucha Sus gritos Y los salva El Señor Guarda A los que lo aman Pero destruye A los malvados Pronuncie Mi boca A la alabanza Del Señor Todo viviente Bendiga Su santo nombre Por siempre Jamás Gloria Al Padre Y al Hijo Y al Espíritu Santo Como era en el principio Ahora y siempre Por los siglos De los siglos Amén Salgamos Con corazón Limpio A recibir Al Rey Supremo Porque está Para venir Y no Tardará El Señor Anuncia Su palabra A Jacob Sus decretos Y mandatos A Israel Primera lectura Del libro De profeta Isaías Capítulo 45 El Rey Ciro Salvador De Israel Así dice El Señor A su ungido Ciro A quien He tomado De la diestra Para someter Ante él A las naciones Y Deceñir La cintura De los reyes Para abrir Ante él Los batientes De modo Que no queden Cerradas Las puertas Yo marcharé Delante De ti Y allanaré Las pendientes Quebraré Los batientes De pronce Y romperé Los cerrojos De hierro Te daré Los tesoros Ocultos Y las riquezas Escondidas Para que sepas Para que sepas Que yo Soy el Señor El Dios De Israel Que te llamo Por tu nombre A causa De mi siervo Jacob Y de Israel Mi elegido Te he llamado Por tu nombre Y te he Ennoblecido Sin que tú Sin que tú Me conozcas Yo soy El Señor No hay Ningún otro Fuera de Mi Ningún Dios Existe Yo te he Ceñido Sin que tú Me conozcas Para que se Sepa Desde el sol Levante Hasta el poniente Que todo Es nada Fuera de Mi Yo soy El Señor No ningún otro Yo modelo La luz Y creo La tiniebla Yo hago La dicha Y creo La desgracia Yo soy El Señor El que hago Todo esto Destilad Cielos Como rocío De lo alto Derramad Nubes La victoria Ábrase La tierra Y produzca Salvación Y germine Juntamente La justicia Yo El Señor Lo he creado Hay de quien Litiga Con el que La ha modelado La vasija Entre las vasijas De barro Dice la arcilla Al que la modela ¿Qué haces tú? Y ¿Tu obra No está hecha Con destreza? Hay del que Dice a su padre ¿Qué has engendrado? Y a su madre ¿Qué has dado A luz? Así dice El Señor El Santo de Israel Y su modelador ¿Vais a pedirme Señales Acerca de mis hijos Y a darme Órdenes Acerca de la obra De mis manos? Yo hice la tierra Y creé Al hombre En ella Yo extendí Los cielos Con mis manos Y doy órdenes A todo su ejército Yo le he Suscitado Para la victoria Y he allanado Todos sus caminos Él reconstruirá Mi ciudad Y enviará A mis deportados Sin rescate Y sin recompensa Dice el Señor De los ejércitos Responsorio Cielos Destilad el rocío Nubes Derramad Al justo Ábrase la tierra Y brote la salvación Envía Señor Al cordero Soberano De toda la tierra Desde la peña Del desierto Al monte Sion Ábrase la tierra Y brote la salvación Segunda lectura De las cartas De San León Magno Papa El misterio De nuestra Reconciliación De nada sirve Reconocer A nuestro Señor Como hijo De la bienaventurada Virgen María Y como hombre Verdadero Y perfecto Si no se le cree Descendiente De aquella estirpe Que en el evangelio Se le atribuye Pues Dice Mateo Genealogía De Jesucristo Hijo De David Hijo De Abraham Y a continuación Viene el orden De su origen Humano Hasta llegar A José Con quien se hallaba Desposada La madre Del Señor Lucas Por su parte Retrocede Por los grados De ascendencia Y se remonta Hasta el mismo Origen Del linaje Humano Con el fin De poner De relieve Que el primer Adán Y el último Adán Son de la misma Naturaleza Para enseñar Y justificar A los hombres La omnipotencia Del Hijo De Dios Podía haber Aparecido Por supuesto Del mismo modo Que había aparecido Ante los patriarcas Y los profetas Es decir Bajo apariencia Humana Por ejemplo Cuando trabó Con ellos Un combate O mantuvo Una conversación Cuando no rehuyó La hospitalidad Que se le ofrecía Y comió Los alimentos Que le presentaban Pero aquellas imágenes Eran indicios De este hombre Y las significaciones Místicas De estos indicios Anunciaban Que él Había de Pertenecer En realidad A la estirpe De los padres Que le antecedieron Y en consecuencia Ninguna De aquellas figuras Era el cumplimiento Del misterio De nuestra Reconciliación Dispuesto Desde la eternidad Porque el Espíritu Santo Aún no había Descendido A la Virgen Ni la virtud Del Altísimo La había cubierto Con su sombra Para que la palabra Hubiera podido Ya hacerse carne Dentro De las virginales Entrañas De modo que La sabiduría Se construyera Su propia casa El creador De los tiempos No había nacido Aún en el tiempo Haciendo que La forma de Dios Y la de Siervo Se encontraran En una sola Persona Y aquel Que había creado Todas las cosas No había sido Engendrado todavía En medio De ellas Pues De no haber sido Porque el hombre Nuevo Encarnado En una carne Pecadora Como la nuestra Aceptó Nuestra Antigua condición Y Consustancial Como era Con el Padre Se dignó A su vez Hacerse Consustancial Con su Madre Y siendo Como era El único Que se hallaba Libre de pecado Unió consigo Nuestra naturaleza La humanidad Hubiera seguido Para siempre Bajo la cautividad Del demonio Y no hubiésemos Podido Beneficiarnos De la victoria Del triunfador Si su victoria Se hubiera logrado Al margen De nuestra Naturaleza Por esta Admirable Participación Ha brillado Para nosotros El misterio De la regeneración De tal manera Que Gracias Al mismo Espíritu Por cuya Virtud Cristo Fue concebido Y nació Hemos nacido De nuevo De un origen Espiritual Por lo cual El evangelista Dice De los creyentes Estos No han nacido De carne Ni de amor Carnal Ni de amor Humano Sino De Dios Responsorio Mirad La raíz De Jesús Descenderá Como salvación De los pueblos Y la buscarán Los gentiles Y su nombre Será glorioso El Señor Le dará El trono De David Su padre Y reinará En la casa De Jacob Para siempre Y su nombre Será glorioso Te veo Acción de gracias A ti Oh Dios Te alabamos A ti Señor Te reconocemos A ti Eterno Padre Te venera Toda la creación Los ángeles Todos Los cielos Y todas Las potestades Te honran Los querubines Y serafines Te cantan Sin cesar Santo 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 es el Señor Dios del universo Los cielos Y la tierra Están llenos De la majestad De tu gloria A ti Te ensalza El glorioso coro De los apóstoles La multitud Admirable De los profetas El blanco Ejército De los mártires A ti La iglesia Santa Extendida Por toda la tierra Te aclama Padre De inmensa Majestad Hijo único Y verdadero Digno de adoración Espíritu Santo Defensor Tú eres el Rey De la gloria Cristo Tú eres El Hijo único Del Padre Tú para liberar Al hombre Aceptaste La condición Humana Sin desreñar El seno De la Virgen Tú Rotas Las cadenas De la muerte Abriste A los creyentes El reino Del cielo Tú te sientas A la derecha De Dios En la gloria Del Padre Creemos Que un día Has de venir Como juez Te rogamos Pues Que vengas En ayuda De tus siervos A quienes redimiste Con tu preciosa Sangre Haz que en la gloria Eterna Nos asociemos A tus santos Salva a tu pueblo Señor Y bendice Y bendice Tu heredad Sé su pastor Y ensálzalo Eternamente Día tras día Te bendecimos Y alabamos Tu nombre Para siempre Por eternidad De eternidades Dígnate Dígnate Señor En este día Guardarnos Del pecado Ten piedad De nosotros Señor Ten piedad De nosotros Que tu misericordia Señor Venga sobre nosotros Como lo esperamos De ti En ti Señor Confié No me veré Defraudado Para siempre Oremos Estás viendo Señor Como tu pueblo Espera con fe La fiesta Del nacimiento De tu hijo Concédenos llegar A la navidad Fiesta de gozo Y salvación Y poder celebrarla Con alegría Desbordante Por nuestro Señor Jesucristo Tu hijo Que vive Y reina Contigo En la unidad Del Espíritu Santo Y es Dios Por los siglos De los siglos Amén Bendigamos Al Señor Demos gracias A Dios